Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevos chulas no olviden suscribirse Para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo Hoy mis chulas para martes de maquillaje Vamos a maquillarnos Y platicar Así que va a ser martes de maquillaje Slash chisme con la chula Para empezar voy a empezar con este Esta prebase, esta es de Milani Prime Light Así es como se ve, me encanta esta prebase Porque ilumina el rostro Give it to me please, quiero iluminar como el sol Ven, da una iluminación tan bonita Al rostro, para paleta Voy a usar esta de Too Faced, ya la he usado Pero lo se hace muchisimo tiempo Esta es la Too Faced Natural Lush Y son colores Hermosisimos, así que vamos a usar esta Hoy, quiero hacer algo super Natural, hoy voy a ir a un evento De Maybelline De hecho, es por eso que voy a usar una base de Maybelline Ahorita les enseño, pero voy a un evento de Maybelline Para prebase voy a usar Mi corrector que voy a usar hoy Que es este, es de Meet Your Hue Do the Dose of Colors en el número 13 Como ven en el título del video Hoy vamos a estar platicando sobre quinceañeras ¡Quinceañeras! Van a ver en el canal de vlogs Y sé que muchas personas me van a preguntar Pero van a ver en el canal de vlogs Que celebramos los 15 años de Isabela Este fin de semana Y sé, yo sé que muchas personas me van a preguntar ¿Por qué Isabela no tuvo quinceañera? Ahora, ya que tenemos nuestra prebase Voy a empezar con la paleta Y quiero empezar con este color Que se llama Afternoon Delight Que es este Es como un color duraznito Pero bajito Quiero algo, como les dije Quiero algo natural hoy Porque voy a ir al evento Voy a usar una blusa de Allery Que es, no me acuerdo como se llama esa Pero les pongo la fotito aquí Esta es la que voy a usar hoy Con unos pantalones negros Y mi cabello natural Este lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo Me siguen en mis redes Entonces vieron que este fin de semana Celebramos el cumpleaños de Isabela Mi Isabela cumplió 15 años ¡Quince años! ¡Quince años! ¡Quince años! ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Dónde se fue el tiempo? Siento que fue ayer Que mi hermana me llamó Para decirme Para decirme que estaba embarazada De una niña ¡Oh my God! ¡No quiero llorar! Ok, ahora voy a hacer el cut crease Porque quiero que esto esté Un poquito como más blanquito Voy a agarrar un poquito De mi corrector De ese mismo corrector Que estoy usando Con una brocha Esto lo vamos a hacer A toquecitos Para que salga bien derechito Ok, ya tenemos el cut crease Ahora Encima del cut crease Voy a aplicar Silk Robe Que es este Que es como un color hueso Pero para eso voy a aplicarlo Con una brocha plana Vamos a agarrar un poquito De Silk Robe Y este lo voy a aplicar En todo el párpado Casi como para sellar El corrector Pero también va a ser Nuestra sombra También voy a agarrar ese color Y lo voy a aplicar En la esquina Cuando Isabela cumplió Como 13 años Es cuando le empezamos A preguntar Si iba a querer una quinceñera Y desde el principio Ella no quiso quinceñera Desde el principio dijo No, yo no quiero quinceñera Prefiero Prefiero un viaje Obi, yo tuve una quinceñera Pero siento que quinceñera Tiene que ser como una ilusión De ella tener su quinceñera Y si no es así Entonces para qué Para qué tener algo Nomás para Porque es tradición Entonces decidió Que no quería quinceñera Y pues así se quedó No quería quinceñera Y cuando cumplió 14 años También Isabela Vas a querer quinceñera O que vas a querer hacer Cuando cumples 15 años Y siempre decía No, quiero Prefiero un viaje Y yo le dije Cuando estaba chiquita Que yo la iba a llevar a París Porque Le encantaba París Ahora Obi es fanática De Corea Por BTS Ama todo lo que tiene que ver Con Corea I mean ama BTS Voy a agarrar una brocha Diferente Como esta Y voy a agarrar Este que se llama Set in Stone Este como cafecito Para agregar Un poquito de café A la esquina del ojo Semanas antes de su cumpleaños Le estábamos preguntando Que quería hacer Que quería hacer Para su cumpleaños Y decidió Que quería ir A Koreatown Que es Si no saben A Koreatown Es una ciudad Aquí en Los Ángeles Donde todos los restaurantes Las tiendas Son coreanas Y ella quería ir a Koreatown A comer Topoqui Que ya nos han visto Comer eso en mi canal Digo en el canal de vlogs Y ella quería ir a comer Topoqui Con sus amigas Y entonces Van a venir al canal de vlogs Yo le di una sorpresa Para llevarla con sus amigas Fuimos Es lo que hicimos El viernes Porque fue su cumpleaños El viernes Y el El sábado Tuvimos una comida Aquí en la casa Con toda la familia Con mi abuelita Mis tías Primas Tíos Toda la familia Estuvo aquí Y celebraron Hoy sus amigas Celebramos sus 15 años De esa manera Yo me acuerdo Cuando yo iba a cumplir 15 años Oh my god No podía ni dormir De la emoción Que iba a tener una quinceñera Obvio mi hermana Tuvo quinceñera Entonces yo también Tuve quinceñera Pero yo quería Una quinceñera Desde Yo creo que porque Vi a mi hermana Tener su quinceñera Tal vez Estaba tan emocionada Pero díganme ustedes ¿Tuvieron quinceñera? Dejen sus comentarios Acá abajito Sus hijas ¿Quisieron quinceñera? ¿O no? Ok Ahora voy a regresar Y voy a agarrar El color Buffer Out Que es este Es un poquito Más bajito Que el otro Este va a ser Un maquillaje mate Y voy a agarrar ese Y lo voy a aplicar Encima Porque quiero que se vea Un poquito más Vibrante Boom Así vamos a dejar los ojos Y ahora si Vamos a empezar Con la base Para base Voy a usar la Superstay Full Coverage Maybelline 24 Hour Foundation Esta es una base De alta cobertura Que dura 24 horas Y Espero este sea mi color El tono es Buff Beige Definitivamente Es una base Mega Como pesada Gruesa Pesada no se Pero gruesa Se ve como Un poquito Muy Color durazno Pero tal vez Con el corrector Entonces Ayude un poquito Voy a empezar Aplicándola Con esta brocha De Kenzie La compre En TJ Maxx Cuando ya apliquemos El corrector Vamos a ver Pero la cobertura Is very nice Y primero la voy a aplicar Con la brocha Y después Voy a difuminar Con la esponja Hablando de quinceñeras Díganme si quieren Que grabe un video Reaccionando A mis fotos De mis 15 años Oh my god Se van a quedar Como que What? Chula? Esa eres tú? Díganme si quieren Que denle manita arriba A este video Si les gustaría Ver ese video Y se los grabo Para el siguiente Martes De maquillaje Y podemos platicar De mi quinceñera De todo lo que hice Lo que tuve Como fue mi quinceñera Díganme en los comentarios Pero no puedo creer Que Isabela Ya cumplió Sus 15 años La verdad Le doy gracias a Dios De darme La oportunidad De ser su tía De darle Poder darle Consejos Algo que You know Me agradezco Que ella es tan Tan apegada A mi hermana Y siento que es Apegada a mi Pasamos muchísimo Tiempo juntas Hacemos muchas cosas Juntas Y siempre Por Especialmente Por lo Porque Por lo que yo pasé Cuando estuve En la prepa Siempre le inculco Que nunca deje Nunca se deje De nadie Nunca se deje Llevar Que alguien La haga Hacer algo Que ella no quiere hacer Que sea su misma Propia persona Porque no hay nada Peor Que tener una amiga Que trata de Hacerte sentir mal Por como eres O quien eres Especialmente A esa edad Le doy gracias a Dios Que yo tuve Esas experiencias Para poderle Aconsejar a ella Y para saber Que cosas Suceden Para que ella Nunca tenga que pasar Por algo así Y ahorita Estoy difuminando Nomás que lo único Que yo tengo La piel Esto es como más Tiene un Un undertone Rosita Más rosita Y mi piel Es más como Un undertone Amarillo Es lo único Que estoy viendo Pero tal vez Con el corrector Se vea Menos Como rosita Durazno La base Pero la base En sí Es tan Tan bonita No puedo creer Que ya Cumplió Sus 15 años Me da Obvio Le doy gracias a Dios Que ha llegado Sus 15 años Y que ha sido Una niña Tan 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 dulce Tan buena Pero me da tristeza Porque ya El otro día Voy a mirar Wow que chillona soy El otro día Estaba Oh my god Pasaron El fin de semana Aquí con nosotros Después de navidad Estuvieron aquí Ellos Y Fuimos a comer Pasamos Vivimos movies Hicimos muchísimas Cosas juntos Y Me puse a pensar Que Oh my god Wow Que ridículo Wow Wow Disculper Me puse a pensar Que You know Ahorita están chiquitos Para mí Ella todavía Está chiquita Sebastián Está chiquito Y What the fuck Pasamos Muchísimo tiempo Juntos como familia Hacemos todo Porque Algo que quiero Que ellos siempre sepan Es que su familia Siempre Siempre No importa Lo que nos pase En la vida Lo que pase Ya sea con Cuando tenga Su primer novio Y le quebre su Corazoncito Porque eso Va a suceder Cuando también Sebastián Tenga su novia Y tal vez A él también Le quebre su corazón No sabemos Right No sabemos Pero son cosas De la vida Que suceden Y que van a suceder Y quiero Y quiero que ellos Siempre sepan Que su familia Siempre va a estar Ahí para ellos Y es por eso Que el momo Y yo Siempre Intentamos De pasar Lo más tiempo Que podemos Con ellos Para que sepan Eso Pero sé También que van A crecer Y eso me da Tristeza Porque sé Que voy a llegar A un punto Donde ya no van A querer Estar con nosotros Ya no van A querer Pasar tiempo Con nosotros Van a querer Pasar tiempo Con las amistades Y es normal Es parte de la vida Y oh my god Mis churras Que alguien venga Y me dé una cachetada Por ser tan Corsi I'm just ¿Estás llorando? Yeah ¿Por qué? Just thinking about Oh my god What's wrong with me? Thinking about Isabella And Sebastian Que van a crecer And they're not going To want to spend time With us Wow I know They are No sabes por qué Van Todavía van a Querer estar Siempre con las familias Porque ustedes Desde pequeños Les han enseñado eso Y cuando la familia Es unida Y les enseñan Esas cosas A sus hijos Siguen esos pasos Pero sí Me da tristeza Porque sé que Tal vez va a llegar A una etapa Donde No van a querer Estar con nosotros Or spend time With us Espero y no sea así Espero que siempre I'll always be a cutia I've been crying And it's missing On my makeup Wow No esperaba Chillar En este video No El video era nomás Contarles por qué Y se ve la diseñada Tener quichillera Pero son cosas De la vida Y Yeah Porque Obby Los quiero muchísimo Ellos They're my world Oh my God Ok Ya Enough Anyway Vamos a seguir Ahora para corrector Ya me apliqué mi base Díganme que no soy la única Que no soy la única Chillona Pero ahora sí Vamos a pasarnos El corrector Este es el corrector Que voy a usar Es el de Dose of Colors Que les dije El Meet My Hue En el número 13 Como pueden ver Es súper bajito Pero creo que esto va a ayudar A neutralizar la base Especialmente porque está Un poquito como muy Muy rosita Si tienes el undertone Rosita Entonces esta base Te va a encantar Pero para mí It's a little too much Ow Parezco I don't know No creo que esta base Vaya Vaya a funcionar Oh no 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 Anyway Vamos a seguir Para que vean Cómo va a quedar el maquillaje Pero no Creo que esta base No va a funcionar Ya que se ve muy muy rosita Lo pueden ver aquí en el cuello Este corrector Me gusta Porque si tiene alta cobertura Siento que sí ayudó Un poquito Pero todavía La base Está muy muy rosita Ok Para bronceador Voy a usar este De Bueno voy a usar dos Pero este es el Hoola Quickie Contour Stick Y este Vamos a usar para broncear Wow No puedo creer que chilla tanto Anyway El día del sábado Que el día de su fiesta Cuando estuvimos aquí Todos en familia It was so cute Y le compré Un pastel BTS Lo van a ver En el canal de vlogs Van a ver todo En el canal de vlogs Pero sí Su pastel era BTS Todo era BTS Su favorito es V Yo no sé Yo no sé si a ustedes les gusta Y si les gusta Cuál es su favorito Voy a usar un poquito Voy a usar un poquito de mi NARS Foundation Porque esto sí está como Un poquito amarilla Y voy a intentar Ok para polvo Como esta base Es mate La siento mate Nomás voy a usar Muy poquito polvo Debajo de los ojos Y voy a usar este De Marc Jacobs Y literal Nomás quiero sellar El corrector Ahora sí Para bronceador Vamos a usar Too Faced Dark Chocolate Normalmente uso Mi Give Me Sun De MAC Pero como les dije Quiero empezar a usar Diferentes productos Así que Hoy estamos usando este De rubor Voy a usar este Es el Dolce Pink De Milani Son los Baked Blushes A ustedes les encanta Como atascarse el rubor Yo sé que hay personas Que sí A mí no Y ahora de iluminador Vamos a usar este Este es el Oh Este es Topaz Yo pensé que este era Molten Gold Pensé que era Molten Gold De Maybelline Pero es Topaz Anyway Vamos a usarlo también Maglo En persona no se ve tan rojo Pero en la pantalla Se ve súper rojo Pero vamos a seguir La misión Para las cejas Voy a usar este De Long Comb Bueno voy a usar dos Este de Long Comb Este de Benefit Give Me Brow Y ahora con el De Cover Girl Vamos a rellenar Un poquito Los huequitos Ok Wow Ese Gel De Long Comb Woo Alright Ahora con este Delineador Negra Vamos a delinear Arriba Este es el Urban Decay 24-7 Eye Color De Rimmel Vamos a usar El Lash Paradise De L'Oreal Si lo han probado Este Rimmel De L'Oreal Lash Paradise So good Creo que si hubiera usado El Molten Gold De Maybelline Oh my god Así se miraría mucho mejor De labial Vamos a estar usando El delineador De Make Up For Ever En Anywhere Caffeine Y este de Persona En el Número 6 El labial Y este es Mate Y ahora si Para sellar El Urban Decay All Nighter Ok mis chicas Y así es como quedó Este maquillaje Que terminó siendo Un maquillaje Mate Ni me di cuenta Labios mate Ojos mate Base mate Terminó siendo Un maquillaje mate Un poquito El color de la base No va conmigo muy bien Les voy a ser honesta No sé si voy a poder ir Al evento Usando esta base Creo que me voy a tener Que quitar la base Y ponerme otra Anyway Espero y les gustó Ya terminé I love you Espero les gustó Nos vemos en el siguiente video No olviden A decirme si quieren ver Denle manita arriba A este video si quieren ver Mis fotos De mis 15 años Y toda la historia Sobre mi quinceñera Yeah I love you Y nos vemos En el siguiente video Bye